Hay otro tema importante, sobre todo luego del pedido realizado por dos fiscales federales, Fernando, que tiene que ver con la obra pública. Tiene que ver con la obra pública, tiene que ver con si hubo o no delitos de corrupción y qué es lo que dice el fiscal Policita, qué es lo que dice el fiscal Maikes, que Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, tiene que declarar en tribunales sus lazos, principalmente en beneficio de la obra pública a Lázaro Guaes. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar qué es lo que pasó en el sur durante tantos años. Buenos días, Rafael Flores, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días. Buen día. Rafael Flores, exdiputado nacional de la provincia de Santa Cruz. A partir de esto que se están señalando los fiscales, ¿qué posibilidades hay de concretar ese vínculo entre Cristina Kirchner y Lázaro Guaes? Yo creo que la actuación de Policitas y el enfoque que le está dando Policitas es interesantísimo, porque por primera vez se coloca arriba de la mesa una investigación alrededor de lo que se denomina un verdadero sistema. Esto es algo que muchos venimos denunciando desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, que no se tenía que tomar esto aisladamente, sino que en la Argentina hubo, a partir del momento que asumió el expresidente Kirchner, la puesta en marcha de un sistema dedicado a apropiarse de fondos públicos a través de los contratos de obra pública. Y que ese sistema tenía múltiples engranajes, múltiples actores, estaba perfectamente diseñado, era un módulo organizado para llevar adelante estas actividades. Y que eso lo había encabezado y lo había diseñado Néstor Kirchner en su momento, y que tiene piezas centrales que deben ser todas estudiadas. Las autoridades de Vialidad Nacional, las autoridades del Ministerio de Infraestructura, las autoridades de obras públicas, hablemos de nombres directamente, Policita los menciona, hablemos de De Vido, hablemos de López, hablemos de Perioti como presidente de Vialidad Nacional, las personas que firmaban los contratos de obra pública, que autorizaban los anticipos cuando no correspondía hacerlos, y por sobre todas las cosas, los que certificaban que las obras se habían hecho y bien, cuando no estaban ni bien hechas ni terminadas. Entonces, todo este sistema debe ser investigado como tal, como un conjunto, como un bloque, y determinar las responsabilidades a partir del vértice. Y el vértice, inevitablemente en estos casos, es la presidencia de la República, porque es bastante poco difícil para el ciudadano común pensar que los funcionarios más altos del gobierno no sabían lo que estaba sucediendo con cuestiones que no son el contrato para la provisión de jabón para el Ministerio de Cultura. Estamos hablando de los contratos más importantes que se hacían en la República Argentina, estamos hablando de miles de millones de dólares. Rafael, esta ingeniería que se está estudiando y que se está investigando a nivel nacional, ya venía desempeñándose en la provincia de Santa Cruz, aprovechamos la presencia suya que usted fue, es un hombre de la provincia de Santa Cruz. El diseño final comienza, o tiene su punto central, diría yo, a partir de mayo del 2003, cuando Néstor Kirchner... Pasan dos cosas. Néstor Kirchner asume la presidencia de la República y se constituye Austral Construcciones, prácticamente con una diferencia de días. Ahora, el ensayo sobre este mecanismo de apropiación de fondos de la obra pública por parte del grupo gobernante se empezó a hacer en mi provincia al poco tiempo de la asunción de Néstor Kirchner como gobernador de ella, en el año 1991. Yo en ese momento pertenecía a un sector del peronismo, a una agrupación dentro del peronismo que apoyó la llegada de Kirchner a la gobernación y me retiré de allí en el año 94, cuando empezaron a suceder cosas de este tipo. Ya en el año 2000 denunciamos desde el movimiento renovador peronista en aquel momento que construir un camino, un kilómetro de camino en la provincia de Santa Cruz, en una zona de llanura, costaba el doble de lo que le costaba a Vialidad Nacional construir un camino en zona de alta montaña. Es decir, se duplicaban los precios de manera ni siquiera comparable, porque una cosa es construir en la alta montaña y otra cosa es construir en la llanura. Bueno, el de la llanura costaba muchísimo más en la provincia de Santa Cruz. Ya desde esa época habían empezado a aparecer situaciones complicadas y sospechosas por sobre todas las cosas en el manejo de la obra pública que no se podían resolver, porque en la provincia de Santa Cruz durante todos esos años, en realidad desde hace 25 años, funciona una justicia obediente al poder, que ha sido ejercido siempre por la familia Kirchner. Usted recién mencionaba los diferentes tipos de denuncias en cuanto a la obra pública, a la entrega de este dinero para concretar estas obras, a lo caro que han sido justamente la concreción de las mismas. ¿Qué ha sucedido con usted como político, como dirigente de esa provincia a partir de estas denuncias? Bueno, afortunadamente nada muy malo, pero, digamos, no me hicieron nada, pero la realidad es que mientras se denunciábamos en Santa Cruz, era como estar, y vale la pena, digamos, el ejemplo está bien, hablarle al viento, que allá sopla y fuerte, pero nada más que eso, porque no había ninguna chance de que los jueces actuaran o investigaran. Era imposible que eso sucediera, y casi diría que hasta hoy sigue siéndolo, porque continúa gobernando la provincia incendiada, el mismo grupo familiar. Hoy tenemos mal gobernando Santa Cruz a la hermana del expresidente Kirchner. Y la realidad también es que a partir del 2003, cuando se... No en el 2003, diría, después de la salida de La Baña, no nos olvidemos que La Baña se va hablando de maniobras de cartelización en la obra pública. Pero a partir de ese momento las denuncias fueron muchísimas, fueron públicas, y la realidad es que la justicia no actuó. ¿Y hoy tiene esperanzas que la justicia actúe, que llegue a fondo con estos temas? Espero que sí, que eso suceda. Yo miro con bastante preocupación el tema de la justicia, porque es una cuestión central. No es concebible que la justicia actúe según la orientación del gobierno que sea. Cuando llega un gobierno, durante 12 años de gobierno kirchnerista, no investigó prácticamente nada, y cuando se va el kirchnerismo se apresura y empieza a investigar. Pero me parece, para tener sobre esto una mirada más optimista, que la forma de encarar este asunto, por primera vez, como un sistema que está llevando adelante el fiscal Policita, permite, por lo menos, que tengamos una cierta esperanza de que se sepa la verdad de lo que ha sucedido y de quienes fueron los responsables de todos los ilícitos que se cometieron.